La mano por la zona íntima de la señora Comienza a buscar Acá tiene que estar Acá está Uy, es el riñón, mehue Señora, voy a meter mi otra mano Ya, métalo más Tengo que ver Linterna Canta, va Y al ver encontrar nada, se sale Señora, yo me equivoqué, yo pensé que eran Tres bebés, pero solamente son dos Así que, ya la enfermera le va a decir Lo que tiene que hacer Y al doctor, ni bien se va, sale otra cabecita Un bracito, otro más Era el bebito que faltaba Al frente estaba la enfermera y el bebito Volte a la enfermera ¿Qué pasa? ¿Eres tú el que faltaba? Cállate, ve ¿Qué quieres? Oye, ya se fue ese desgraciado que le pega a los bebitos Un pajarito Estaba palteado en su nido Quería hacer el amor Dos años que no lo hacía Piña, ahí el hombre Hasta que llega una pajarita Y se pose en la rama de su árbol Al fin, dijo el pajarito Y la pajarita toda coqueta Le comienza a silbar, ¿no? Muy bonito, un pajarito Y el pájaro se queda mirando Uy, mi oportunidad La comienza a enamorar, ¿no? Y la pajarita no atraca Se va En mitad del vuelo dice Ay, no Ay, pero Yo soy virgen Hasta ahora no sé lo que es hacer el amor A ver, voy a retornar Voy a hacer el intento Y regresa Pero el pajarito ya estaba todo Llega la pajarita Y le insinúa, ¿no? Que el pájaro asado Vamos con otro chistecito más Dice que dos borrachos Salen de una cantina Los borrachos ahí Ay, compadre El otro ¿Qué pasa, compadre? Está en Chochón Gua ese carejo Para eso tome usted moliente Ah, ¿qué pasa? Y tú sabes que no falta en Lima Los perros vagamundos Los perros pirañas Comienzan a ladrar a los borrachos Por la pura Porque son escandalosos Gua, gua, gua Un otro borracho ¡Fuera! ¡Fuera! Hijo de perra ¡Mantenido! Y tú sabes que Hay diferentes perros Hasta había un perro charapo Que le ladraba al borracho Gua, 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 gua Sigue, vengate a la selva, desgraciado Ya, compadre Vamos a esperar acá Y justo viene un micro Los borrachos se suben Y se sientan en la parte de delante El micro continúa su viaje La otra esquina sube un marinero Brillaba su ropa Creo que la había lavado Con magia blanca Se para intermedio Serio el marinero Borracho lo queda mirando Le dice El Perú está cambiando Bañe ese cobrador con uniforme Es la muerte Magia, compadre Está cambiando el Perú A por el mar El marinero escuchó Pero no le dijo nada Porque estaba ebrio Que el borracho terco Saca una moneda de cinco soles Y le dice ¡Oh, cobrador! ¡Cóbrete de dos! Marinero amargo ¿Qué tienes tú, idiota? Por el hecho que tú Te vengas a tomar un par de cervezas Vas a venir a llamarme cobrador ¿Tú sabes quién soy yo acá? Soy capitán de la marina El borracho capitán de la marina Lo levanta a su amigo ¡Oye! ¡Levántate, huevón! Hemos subido a un barco ¡Oye! Oye, tú eres hermano de Chucky Y de Calechazo Igual es... Voy a calentar mi cuerpo ¿Qué? Un ratito Habla bien Voy a calentar mi cuerpo ¿Qué? ¿A eso llamas cuerpo? No Radiografía de gato negro Explica bonito La gente no cree que ese es cuerpo Cuerpo Cuerpo, señores Con ese cuerpo Ha sido campeón Claro De todas las calaveras Ajá, ¿verdad? Ha participado A 30 96 Hasta ahorita no llega a la meta Ha sido ganador De la primera medalla De cuero de chancho Mira su movimiento Su agilidad Profesor de las artes marciales Su primera pelea Le ganó a su sobrino De 5 meses Como su segunda pelea Le ganó a su primo Que es inválido De las dos piernas Nosotros te estoy presentando Despacio No te vayas a desarmar Que me preocupa Ahora lo vamos a hacer Bonito, pues Eh, échate como anoche ¿Cuál como anoche? Es que anoche hemos ensayado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hemos ensayado ¿Qué pasa si, mi idiota? Los cinturones Ah, ya te pasa Por gusto te alegras A los ejercicios Los ejercicios Los ejercicios Uno, dos, tres Arriba ¿Tú qué te andas así? ¿Qué haces eso? Ya, ya Ya, ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Oye, nana ¿Qué me haces renegar? Oye, nana, mira, te digo Pero me das cólera Que regrese algo bobo así Mira, te digo No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces, gobo bobo así? No te haces pegado ¿Qué me haces quedar mal? Ya, ya, basta Mira todo lo que me haces Cálmate Todos los días me haces renegar Cálmate Por tu culpa estoy que me achico más imbécil Cálmate Cólera 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 me haces Cálate Me haces renegar Toda la vida te he dicho Nunca me contestes Cálate ¿Cuántas veces le voy a explicar? Yo sé que mentalmente estás hablando Cálmate Me haces renegar ¿Y ahora por qué no hablas? Y vamos a tratar de que Por si acaso Vamos a tratar de Te demuestra algo, ¿no? Lo poco que uno sabe, porque nadie nace sabiendo, todos aprenden algo en esta vida. Como por ejemplo, subo a un carro en antes, para venirme hacia acá, porque tengo que tomar micro, no alcanza la plata. Yo vine en el micro, estoy parado, el carro avanza a dos paraderos, subí un señor y se para a mi lado. Me doy cuenta y el señor estaba durmiendo parado. Oye, hay gente que dudarme parada en el carro, ¿no? Será cansancio, debilidad, ¿qué será, no? Pero dormir parado es bravo, ¿ah? Sentado te atrajo, que es lo que pasa. Pero parado, estar en este plan. Es bravo, el otro es peor, está durmiendo y está babiando. La baba ya va a llegar al suelo, ya. Él se da cuenta y lo regresa. ¡Qué bravo! Todo lo que se ve en la calle, el otro es peor, el otro sale a pasear con su enamorada, todo idiota, baboso, oiga. Y a veces se enamoran de mamacita, 40, por mil uno. Está que es un voto prehistórico, ¿sabes? Falta todo baboso, abrazado. Y no falta el palomía. Entre palomías hablan, comienzan a murmurar. ¿No ves que a tu chica la viene despachada? ¿Cómo está? Mira, yo lo veo. Mira, 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 mira. Hay que darle un alce. La levantan a tu chica. Y tu chica, por ser tu chica, ¿en quién se te gentile? Tú eres enamorado, ¿sabes? Pero, ay, Pepe Lucho, ay, ese chico me ha metido la mano, corre, pégale. Y como estoy baboso, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Te ha metido la mano? Vamos rápido, que de repente me mete a mí también. Arranca. ¡Dime, que salve! Oye, el otro es peor, el otro ha visto ni besar, ¿sabes? Se ha visto patas que se desesperan, ¿no? A veces la chica lo acepta, se declara bonito, tienen una labia. Lo aceptan. La chica está ya, Juan, está bien. Dame un beso. La chica se manda, el pata no sabe, se pone nervioso. La abraza, la chica la pega, se abre toda la boca. Se despega la chica hasta Juan. ¿Qué cosa tiene? Lavadora, ¿qué cosa eres tú? Te reclamo. El otro es peor, sabe que va a chapar con la chica, sabe que se va a besar y come y no se lava la boca. Está chapando ahí, se le pegan la chica a Juan. ¡Ah, qué rico! Toma tu arroz, te devuelves. Tienes que salir. El otro es peor, el otro para besar, mete la lenguaza, ¿sabes? La abraza, la chica está... La chica aguanta, cucha, qué desespero. ¡Velaza! Oye, para besar hay que ser artistas. ¿Tú sabes cómo son los primeros besos de los enamorados? Bueno, los primeros besos de los enamorados son suaves, sencillos. Nada más ahí. Nada más. Eso es todo. Nada más. Y el hombre...